Música 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 Años atrás quise hacer una paja Masaqueco y todo el caos Control solo quise redimir Mis pescados comenzar de Cero No evitando que descubra mi origen paquero Hay amor verdadero Música Música Pero mi herfa es el mamón pero no me importa Y ahora mi muchacho y yo tenemos Una paja que haremos con Duelo como le diría a treus que a Zeus me rotine quiero que siga el Ejemplo de mi furia cruel pero Pero si alguien se pone en mi camino Sangre va a llover Diría a hacer una paja Lanzo el hacha en hecha de comida hecha Lanzo el hacha que de hecho no le he puesto Un nombre a la hacha pero tengo que perderle algún nombre Se va a llamar Pancha la hacha Música 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 ¡Suscríbete al canal!